Ok, vamos a ver los partidos, chavales, ¿vale? Veamos un poquito, analizamos tranquilamente. Primer partidito, chavales, Anigladores Science. La verdad es que partidazo, ¿no, chavales? Muy igualado. Sí, preveíamos un partido igualado, la verdad. De dado bastante, de uno para uno, de escalado. Hubo un poquito de todo. Hubo un poquito de todo. El robo brutal a Science, sí. Infraulado siempre a Science. La clavamos bastante, ¿no? Jeroj J. Arbergé. Jeroj J. Arbergé de inicio. Qué bueno cero, tío. Para este formato, tío. Para este formato cero es clave, ¿eh? Me queda bien el pelito así, ¿eh? Para este formato es clave, ¿eh? Muy bien, pues, zapata, ¿eh? Dijimos también en portería, cuidado, ¿eh? Ay, Jero. Y se lo regatea. Finalmente la vuelta. Bueno, si no metes, te metes. La típica liadita. Pero es que, bueno, al final lo intentó. Sí que es más arriesgado el regate que hace Jero, creo yo. Es bastante más arriesgado el regate de Jero que el de Berger. ¿Y este golazo de mi compa? Madre mía. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Es broma lo de Dani Pérez, chavales? Lo dije, lo estuvimos hablando en la previa también, ¿eh? Dani Péz de los mejores porteros, de los mejores o el mejor actualmente. De los mejores o el mejor actualmente es Exo Pérez. ¿Quién se esperaba que tirara eso Dani Pé? Nadie, creo yo. Bro, y se la pica, ¿eh? Es que se la pica. Me da el mejor. Quítale el más completo. Viene ahí Liñares, pero intentaba también. Y Jero. Que se pasa entre 300 piernas. Un poquito de suerte. Factor suerte también ahí, pero... Mírate ahí que pasa por entremedio. Es que mirad qué espacio hay. Cero espacio tiene mi colega al Jero, ¿eh? Pasa por el único sitio por el que podía pasar. Yo ya os digo una cosa, chavales. Y yo creo en el destino. Creo en el destino y todo eso. Porque pasan estas cosas y es por alguna razón. Y consigue el puto hueco entre las piernas de Hugo Fraile, que la está medio cerrando. Pasa por el lado de Paul Papata, que creo que ni vea el balón. Porque le está tapando. Y después Verge que está atrás, que casi la saca. Ese no existe. Es todo casualidad. No lo sé, Kadri. La verdad. Golazo de Marito, la verdad. Dani se lo come. Es un golpeo duro de Mario. Y, bro, va muy rápido el balón. Va muy rápido el balón. Se lo come. A ver si tiene un disparo limpio, visión limpia. ¿Pudiera haber hecho algo más? Seguramente. Es una bomba. Te mete un bombazo, la verdad. Muy buen contraataque. El Espí. Muy complicado. Pero cómo vuelve Sainz, ¿eh? Fijaos cómo vuelve Sainz. Están uno, dos, tres. Están cuatro dentro del área pequeña del área de portería. Los de Sainz. Mirad cómo vuelven, ¿eh? Mirad cómo arrancan la moto todos, ¿eh? Que es verdad que, obviamente, el contraataque es de aniquiladores. Y hay, bueno, casi lo están igualando ahí. Cuatro y cuatro. Como llegan todos. Llega la presión también. Llega todo el mundo, bro. Todo el mundo llegando. Esto yo creo que es clave en la Kings, ¿eh? Clave en la Kings que todo el mundo vuelva. Desde el más bueno al más malo, al once, al doce, al trece. Da igual. Que vuelva todo el mundo. Qué marito ahí. Justy muy bien, ¿eh? Vaya golazo de Justy, tú. Este es el gol de Justy, ¿no? Ah, no. Al final, el cambio de Mongeal por el capricho de Freire fue muy efe. En los tres partidos de un shootout, hay que mirarlo también. Mala planificación. Qué golazo este. Para mí es lo que os dije. Para mí, Aniquiladores sufre sin Mongeal. O sin un perfil como el de Mongeal. Esto es un golazo, pero, ¿eh? Qué golazo del Justy, tú. Nos habían hablado muy bien de Justy, acordaos. Que Romo siempre había dicho, no, Justy es un tío que va a dar mucho en un futuro. Ya veréis cuando explote y tal. Esto es un golazo antolóquico. ¡Buah! Me recuerda al gol de Robben por la otra banda, ¿no? Es gol estilo Robben, mítico, que se metía para adentro. La verdad es que muy bien. Qué bien, Mantovani. Mantovani es que... Titánico, Mantovani. Verge, que no estuvo mal. Sí que es verdad que se perdió un shootout o dos. Creo que en la tanda se pierde el shootout también. No sé qué harán los aniquiladores. La verdad es que Verge, el más... El más peligroso, ¿no? De aniquiladores, chavales. Aquí uno para uno. Creo que me tienen un par de goles aquí, ¿no? Aquí me tengo el Hugo Fraile. Muy buen golpeo. Casi creo que mete otro. Meto otro gol de Linares aquí. Exactamente. La verdad es que Linares, bro, también se está convirtiendo en un todoterreno. Casi mete el otro, que es sacable este. Pero, tío, la evolución de Linares te está convirtiendo en un Ruiz de Carboa. Y eso hace que George de la Costa... Terminando con Jero... Jero también jugador súper infravalorado, ¿eh? Está jugada, bro. Porque le sale mal el tiro, pero cómo rompe todo. Rompe todo en un pase, bro. Fijaos cómo viene Mario aquí. Creo que Mario se precipita en venir aquí a marcarlo. Pero cómo lo rompen. Mirad cómo ha acumulado gente aquí Science. Se la hacen que era un muy buen pase. Y porque aquí decide petear de primeras y no controlar. Pero tenía para encarar. Cómo lo rompe todo. La vida alaba. Aquí un cañazo tremendo de Mario 22. Mario Reis 22. Cañazo tremendo de mi colega iba el Gio. Posible amarilla, ¿no? Es verdad que estaba viviendo para atrás. Cañito impresionante. Es muy feo la entrada. Sí, va con la tijereta un poquito. En términos generales estuvo mejor Science, ¿no? En términos generales. Sí que es verdad que el partido acababa de empate y shootouts. Pero en términos generales estuvo mejor Science, ¿no? Con ocasiones mucho más peligrosas. Puesta pata muy bien. Y aquí venía Bernat. Que esto era shootout del penalti presi. Lo tiraba Bernat. Y espectacular Dani Pé. Seguramente de los mejores del partido Dani Pé. Si no el mejor. Bueno, el Dani. Para mí Dani Pé es el mejor del partido. Te voy a decir. Dani Pé es el mejor, chavales. ¿Estáis conmigo? Pues diréis que han sido los mejores. Pero Dani Linares. Pantovani, como siempre. Justiz, estuvo muy bien. Me gustó. Dani Pé. Es que en verdad. En verdad. Science en general estuvo bien. Yo explico. Presionaron los presi penalti cuando estaba executando. No podía. Temos que repetir. Pero eso es verdad que no se puede. Si está en el reglamento. Ah, pero entonces F. Pero entiendo, entiendo. Si está en el reglamento, entiendo. Pero después puedes cambiar el que tira el penalti. Creo que sí puedes cambiar el tirador, ¿no? Cuando pasan cosas así. San Santos sí falló. Marcó contra Club de Cuervos. Vamos a ver qué hace contra Sollar. Y va a ver G y lo mete. Yo creería que debe poder el mismo. A no ser que está lesionado el jugador. Ya, y cómo tú justificas que está lesionado el jugador. Que yo puedo tirarme al suelo y decir. No, es que me duele la tripa tal. No sé qué. Me estoy cagando encima. No puedo levantarme. Yo creo que sí se puede cambiar. Personalmente creo. Le gustaremos. Y ahí estaba Grett. El golpeo de Grett para adentro. Uno más, ¿eh? El presidente que menos o de los que menos sabe de fútbol y el que más acierto tiene en penaltis. Dice, le pegó horrible. Ya, pero es que siempre le pega así. No es que le pegó horrible. Es que él le pega así. 11 de 12. Histórico. Mano. No, es apoyo. No es mano esto. Esto nunca es mano. No apoya. O sea, si está en trayectoria de apoyarse o se está apoyando, no es mano. Esto da un cordón para ser claro. Todo da igual. Está yendo a apoyarse. ¡Eh! Penales que aquí, chavales. ¿Lo veis claro? Se la hace fuerte, la verdad. Tremendo piscinazo. Pia, pero la busca, la busca y la encuentra. La busca y la encuentra. El balón. La busca y la encuentra. Dentro del área, penalti. Lo busca, pero él encuentra. Buscar un penalti no te exime de que no sea penalti, chavales. Estás de coña, bro. Coño, pero si le regatea y le engancha y justo está ahí, pues puede ser, ¿no? O sea, no lo veo tan claro como decís de piscinazo. Aquí, pero es que aquí, a ver, que tengo que verlo bien esto, a ver. Pisa. No sé si lo está tocando ahí en la rodilla. Y sí que después él tira la pierna para que sea más desesperado. A ver, para mí podría colar como penalti, ¿eh? Puede colar como penalti. Entonces no es, te contradices. A ver, penalti, hay matices, ¿no? En los penaltis. Puede ser más, puede ser menos, puede ser buscado, lo puedo rascar. Puede ser muy claro, puede ser no tan claro, puede ser una mano intencionada, puede no serlo. Aquí, ¿qué? Picaron las cartas los dos a la vez. Y deciden robar el shootout, ¿no? Que no sé, que aquí la decisión, entiendo que muchos dirán, cagada del pibe tal, pero tampoco es una mala decisión quitarle la oportunidad al otro. Te aseguras de que el otro no marque. Y que es verdad que es más posible fallar un shootout que un penalti. Eso también es así. Hay que robarla, es resultadista, claro. Si tú robas, te aseguras de que es 0% su gol. Si vas con tu penalti y él con un shootout, hay porcentajes de que él meta y tú no. Y hay porcentaje de que tú metas y él no. Saluda a todo el mundo. Sale el BRG que ya había metido uno y se le adivina por qué hace algo similar. Pero eso no estamos finos con los penaltis. Jugadores destacados de aniquiladores. Para mí, BRG, el más implicado en ofensiva. Espinosa lo intentó. Hugo Fraile, bueno, hizo sus cosas. Y después Paul Zapata seguramente de lo mejor también, ¿no? ¡Grande Marito! Motivador 22. Y, bro, escuchadme. Los shootouts nefastos en general. Sí es verdad que chapó por los porteros por estar a un nivel extraordinario. Pero la de shootouts, la de shootouts que se están fallando en este Mundial. ¡Madre mía! Me gustaría ver el porcentaje de aciertos de shootouts. Es muy bajo, ¿eh? Fijaos dónde se para. Fijaos dónde se para. Es que me gustaría ver... Fallaba BRG, bueno, y casi todos. Serra también que no lograba superar a Paul Zapata. Paul Zapata también estuvo bien. Bernat, especialista, que también fallaba. Me sorprendió que fallara Bernat. Sí, entre penalti y línea de área. Sí, sí, por ahí. ¡Qué bien Paul Zapata, eh! Protagonista, sin duda. De aniquiladores. Aquí no sé qué quiso hacer el David Alba. Pelió bastante, ¿eh? Liñares ante Paul Zapata. Liñares se zafa de Zapata. Penalti claro de esto, me vais a decir, chavales. Penalti claro de esto, ¿no? Me imagino. Os diréis que lo busca también. No sé. Para mí es penalti claro, no hay duda. Pero obviamente Dani sabe que parezca un penal de verdad. Dice, sí es, pero la regla de la María es mucho castigo ya. Pero ha pasado siempre, ¿no? Amarisha para Paul Zapata. Para mí es penalti claro. Le va a pegar Liñares para adentro. Qué penalazo de Liñares. Déjate. Guau, el Liñares está en otro nivel, ¿eh? Madre mía. Le va a pegar Liñares para adentro. Es que pegarle así creo que no hay mejor penalti, ¿eh? Bueno, el de Selin sería el de Selin y el de Liñares, ¿no? Los mejores penaltis que hemos visto en el mundial. Vaya bomba le metes, tú. Sí, sí, huevos, huevos, gordos. Yichem que también, muñeco. Bien Danipe que también está en un nivel espectacular. ¿Cuándo con anillo el Yichem? ¿Cuándo con anillo el Yichem? Esto es un anillo, ¿no? Xavi Morales para ser el héroe inesperado. Jero se resbala, pero... Otro, ¿eh? Otro que lleva unos splits cibra también. Desde que ha salido el rayo este muchacho. Ha salido demasiado el portero. Veis a chica, chica mucho. Le da mucho espacio atrás. Xavi Morales que seguramente no está tan acostumbrado a shootouts. Entonces sale un poquito demasiado. Y incluso se resbala él también. Lo rompe un poquito y ya muy difícil. Claro, tenía hecho. Xavi Morales que al no tener tanto feeling con el campo seguramente y tal. Pues un poco nerfeado a aniquiladores con el portero. Porque Xavi Morales no tiene el ritmo que tiene por el zapata y las sensaciones, ¿no? Bueno, nada. Desde aquí saludar a la gente de aniquiladores también. Creo que se tiene que ser autoguido también con aniquiladores. Entender que, bueno, falta un poquito de ritmo. Un poquito de todo, ¿no? Creo que se tiene que dar un paso adelante. Tomar decisiones. Y si en el draft hay algún que otro jugador que te puede aprovechar más o puede sacarle más rendimiento al equipo, creo que también es el momento de hacerlo. Acordaos que después del... En septiembre hay draft, chavales, ¿eh? Acordaos que en septiembre hay draft. Faltó Ortega. Sí, se notó la baja de Ortega, obviamente. Se notó que faltaba ahí otro central contundente con Monquil, seguramente. Vamos con el culo de oro, Olimpo. La verdad, Olimpo y United. La sorpresa del Mundial, Olimpo y Aliens. Si hace cositas mañana van a ser las dos sorpresas del Mundial. La manda, hacia la banda, izquierda, el centro que es bueno. Se está equivocando, Boruc, no. La termina... Bueno, y os digo que Olimpo también. Es que Olimpo está infravalorado para mí, Olimpo. Lo infravaloro, yo incluso. Vino de hacer el primer partido, dieron pena contra Furia. Y han remontado, están a otros niveles. Yo este partido... Os voy a decir una cosa, un poco voz de la jeta. Marco, bueno, el pistón, el que se encuentra dentro de la cancha. ¡Lobo! Colazo del Lobo aquí, ¿eh? El portero a Baruc le dio otra cara al equipo. Porque había tenido errores el primer portero y la han cambiado, ¿verdad? El Lobo es uno de ellos. Le juega con Marco, bueno. Marco, bueno, el pistón, le pega. ¡Excepto! Vas a sacar de Arco. Los gauches seguramente las opciones claras las pide más Olimpo, ¿no? Incluso. Hacia el lado derecho, por ahora, tiene Jordi Gómez. Se termina cayendo otra vez. La termina clara. Un poco Jordi Gómez contra el mundo, ¿no? Jordi Gómez que se encamina... ¡Oh! Con la zurda y lo manda fuera. Estaba de lejos, falta muy difícil. Hacia la derecha, tira Aitane. Gaitan para pegarle, le pega a Aitane. Gaitan, Timidín, el uniforme lo es muy fuerte de este partido, sí. Y aquí hubo una liada. Sí que es verdad que aquí hubo una liada, chavales. Aquí se lió un poquito. Esto es falta, claro. Y le pitan un shootout aquí. Penalti y amarilla, ¿verdad? Fue una locura esto. Amarilla. Sale Sergi. Pues que después de aquí Jordi... Yo hago a todo esto, por cierto, la cartulina amarilla de... Aquí hizo algo raro y tenía que haber jugado con el portero. Tenía que haber jugado para atrás. Y sacó raro. Y entonces, en vez de jugar para atrás con el portero y empezar, sacó el mismo solo y le pitaron. Como que era un movimiento ilegal y era shootout para los de Olimpo. Y aquí, regalaron literalmente dos goles. Que sea shootout solo por eso, Polo, es demasiado. Ya, pero es que tiene que haber unas normas y tiene que cumplirse, ¿no? Si han puesto las normas es por algo y todo el mundo habrá aceptado que esas normas sean así. Y al Loren que la reventaba y ahí estaba el cuarto. La verdad es que los goles de Olimpo tapones que sean los tremendos goles en jugadas y tal. Subtotal, 240 pesos de mexicanos. Uy, no me han ganado las golitas. Para devolver el penalti presi y le hacía falta. Pues eso, penalti de Jordi Gómez que no falla. Buenísimo. ¿Qué jugadas claras ha habido de CuneSports? Primera parte. Desde el EF, es todo. Falta Clara también. Amarilla, Clara también. Se acaban el… El jugador estaría Junior Moraes, ¿no? Creo que intentaba poner un centro. Nada, era un centro de resultado de Iñaki. ¡Noel, que tiene el centro! Tenemos ahí la salida del equipo de Olimpo. ¡Sale el árbitro! Este penalti que al final es dentro. Se ve claro que es dentro. Todavía queda mucho tiempo. Moraes tiene el logo. Entonces, penalti claro dentro. Tienes más sorpresas, ¿Olimpo o Aliens? A ver, creo que… Yo creo que Aliens no puede venir de repechaje. Es Kelvin no tiene sentido. Pues si me hagas que el tío y pinta Kelvin. Uf, ¿y esta? ¡Morbaridad aquí! Hostia, no me acordaba de esta, de Gaitán. ¡Morbaridad lo que intenta! 5-30, 4-2. Y nada, ataque Stylvines, ya llegando al 38. ¡Para Carlitos Val! ¡Carlitos Val! Aquí Carlitos la tuvo el Carlitos aquí. Al final, Carlitos tampoco es un killer del área. Y aquí ya, en gol doble. Buena jugada aquí también. ¿Cómo la veis esta? A ver, le mete brazos. Pero sí que no creo que sea suficiente como para caer así, ¿eh? ¡Le pega a Iñaki! Desde la mitad de la cancha, no lo consigue. Y un con esto. ¡Buah! Y esta… ¡Buah! Al final se animó Kuni al final, ¿eh? Se animó Kuni, ¿eh? ¿Cómo saca eso el Gaitán ahí, eh? Y le cae Iván. O sea, podría haber sido gol tranquilamente esto. Aquí, en verdad, podía soñar, ¿eh? Aún Kuni Sport porque un gol doble te metía en el partido. ¡Va a ser la última! ¡Esta! ¡Esta, esta, esta, esta! Y los que estamos en el 4-15. Saca el córner en el… 4-30. 4-30. O sea, medio minuto más. Y remata ya ha pasado el 4-30. Pobre paso lo de Monstroles también, claro. Literal. ¡Córner de Noel López! Remata en el 31. Y ahí sí lo termina. O sea, literalmente añadió los 30 segundos. Nadie llora. Bueno, si hubiera metido el gol… Si hubiera metido el gol, a lo mejor sí que habría gente llorando de Olimpo. Se tendría que ver. Y después ya se venía. Tenemos el último en Monstroles y el Furia vs. Muchachos. Vemos lo del último, el último, chavales. Ya hemos comentado mucho de la parte del final. Veremos el partido y veremos todo lo que no hemos comentado. Lo comentaremos. Estaba igualado, ¿eh? C3X último en Monstroles, ¿eh? Se lo lleva a Ultimate Monstroles la de Estadísticas. ¡Mira de la bella! ¡Reck! ¡Ahí replega bien Kelvin! ¡Kelvin la bella! ¡Esta es la que decía! ¡Mira de la bella! ¡Reck! ¡Ahí replega bien Kelvin! ¡Kelvin la bella! ¡Kelvin la bella! A nosotros les falta esto. Yo pienso que era Peral, pero no tan claro. ¡Delante de Víctor Vidal! ¡Kelvin para gol! ¡Kelvin, qué amago! ¡Kelvin, Dios santo! A ver, la definición es de locos. ¡Víctor Vidal! ¡Kelvin para gol! ¡Kelvin, qué amago! ¡Kelvin, Dios santo! A Víctor Vidal, ¿eh? Y ahora imagino que él se lo mira en el VAR. ¿No? Imagino que lo va a mirar. Esta, ¿eh? Es que en uno para uno, tío. Es que en uno para uno. Mira, ahí se ve mejor. Es que es tan rápida la jugada que el mínimo toque puede ser falta, ¿eh? El de esto. Y está corriendo. No foul. Es muy justa, pero entiendo que algún árbitro pueda evitar esto. Yo no sé qué haría aquí, la verdad. Aquí estamos viendo la repetición, ¿no? No me parece tan fácil decir que no, ni que sí. Y se la anulan, ¿no? Ya tiene permiso de la bella para tirar ese shootout. De la bella de Cienes. Si el árbitro de verdad hubiera querido amañar, no hubiera anulado ese gol, claro. Eso nos quitaría de sospechas de posible amaño por parte del árbitro, que la gente lo decía. Esto es un golazo. Esto es un charro increíble. Que Vidal le pegue mejor que muchos jugadores, tío. Es increíble, ¿eh? Yo he de mejor que yo y que José Leete. Qué charro, bro, con la zurda, bro. ¡Guau! Vaya charro. Qué bien lo hacen lo de doblar los brasileños. Las dobladas las tienen muy claras. ¡Ay! Qué clara era esta, tío. Qué bien la había hecho Mégeles aquí, en la larga. Y aquí tiene espacio para controlar, meterse un poquito más y pegar. Sí, verdad que creo que es Eloy. Y claro, Eloy, defensa. No estará tan acostumbrado a estas situaciones. Es Eloy aquí, claro. Pero si se precipitan peteras de primeras, tiene un poquito de espacio para controlar y meter. ¡Ojo! ¿Esto qué es? Cuando vi este tiro, dije, mamá, mamá, la que se viene. Mamá, mamá, la que se viene. ¿Qué tiro, tú? ¡Vos, cómo baja! Parecía un poquito la de Linares, ¿no? Estamos con el 7 para 7 con este ataque de G36. Le pega a Andreas Ba... Mostro es bastante encerrado, ¿no, chavales? Mira, qué rápido que es ahí en esas pisadas. El toque de Kelvin por dentro. Balón para Andreas. Al menos primera parte. Para Kelvin Caín. Y Brasil dominando un poquito lo que era el balón, el ataque, ¿no? Y Ultimate más balones largos, ¿no? Andreas, el Andreas. Muy bueno. Ojo aquí, ¿eh? Ojo a esta. Golazo, es verdad. Golazo de Kilian, me acuerdo. Claro, dominio a priori. Primera parte del equipo brasileño. La ocasión más clara del partido, que es esta, es de Ultimate Monsters, que con poco les hice daño. Bien definido por Kilian, me alegro por él, ¿eh? Que va a tomar carrera primera derecha. Y Digital con el 2-0. Que se aseguraba la distancia del 3-0, ¿eh? Juego largo, bajando de cara, siguiendo al contraataque. Metió a su penal presidente. ¡Ey! 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 A ver, sí que es para que esto que le ve. No, esto que le vea. Ahí está Kelvin. ¡Marcha por su perfil derecho! ¡Kelvin, arriba! Difícil. Le he tapado a la zurda, obviamente, de la bella. Muy zurdo, Kelvin. Y ahí estaba. El Andreas y este tienen mucha ganga también. Mucha salsa el Andreas. Mucha salsa el Andreas. Mira esto. Qué hola. Que la tienen como muy clara, tío. La verdad que la trajo. Ah, Vidal no ha podido hacer nada. Golazo. Otra vez. Qué bien Vidal, tío. Juego del Torino. Y aquí casi la mete Kelvin, ¿eh? También. Qué bien Vidal, pero, ¿eh? Respondiendo muy bien. Vidal respondiendo, ¿eh? Vidal top. Sí, salva del árbitro porque al final se lo pita cuando ya la ha regateado, ¿no? El último gol se lo medio comió. Es una bomba. Yo os digo que el efecto del balón en la altura adhesiva de México es diferente al efecto que puede tener en España, ¿eh? Bueno, en segunda parte. Primera parte, digamos, que más efectivo. Última y Móstoles, pero cierta dominación con balón del equipo de Brasil, ¿no? De G3X. Mirad, ahí con un pase que se queda corto. Ha robado la pelota a Thor. Son en la frontal le pega a Thor. Ahí estaba el Thor. Uno cagó a estrope. Son en la balanza a Will. Will retando. Sigue Will. Le pega a Will. El remate fuera. Vidal. Creo que en la segunda parte se cagó un poquito Móstoles, ¿no creéis? Mira esta. Mira bastante clara. Y todo ocasión es de G3X, la verdad. El equipo de Móstoles metió atrás y G3X haciendo jugaditas. Que si por banda, que si por dentro, que si disparos de lejos. Mirad, la mayoría de jugadas. Segunda parte, 31, ya estamos. Y luego, viste una ocasión muy clara de Móstoles. De nada te sacan la ocasión los colegas, ¿eh? Esto entre cuatro jugadores y entre cinco jugadores. Viendo la pelota a la frontera del área, el golpeo arriba. Y es una cosa. Yo creo que de G3X, creo que los equipos de España y los equipos de la TAP tienen que fijarse en equipos como G3X y Furia y sacar lo positivo de ellos. Ver jugadas de ataque. Creo que están un paso más adelante en cuanto a táctica. Sobre todo en ataque. Nuevamente, Kelvin. Se mete en el área, centro de Kelvin. El correcto, Polo. Yo es que le decía a un colega lo que estás diciendo. Los veo que confían mucho en el compañero. Vamos a ver ahí que puede probar el disparo. Víctor Vidal. Vidal es un arquero que te gana campeonatos totalmente. Y aguantó hasta el penalti de Gaules. De Gaules, creo, no había pateado tan bien en su vida. Lo que habíamos visto, lo que hemos visto, la mete en la cepa del poste. Y aquí se viene, pues bueno, todo el lío. Para mí esto es amarilla y no se pita. Y es amarilla clara Dani Martí. Podría haber cambiado el partido, el último tramo, los tres minutos. Aquí, buen robo de Eloy. Y aquí, también amarilla para mí. Amaría para mí, para el equipo de Brasil. Aquí el árbitro dice, vamos a parar el tiempo, porque cree que se ha lesionado el jugador y está aquí tirado. Pasan unos segundos, para el partido y reanuda el partido. Pasan hasta ataque. Mario pidiéndole ahora. Normal. No es robo si se pierde más de 30 segundos. Sí, lo hemos visto. Lo hemos analizado. He estado una hora y media analizando todo esto. Es lo que decide el árbitro. Dice, se ha perdido cierto tiempo en estos tres minutos de añadido. Voy a añadir unos segundos más. Dice, aquí se coca de la mata. Para mí, era innecesario reventar el balón. Ya, a lo mejor aguantar con el balón y que te lo pite, ¿no? Intentan hacer la de Lobo, la de Lobo Carrasco en el córner. El envío desde la derecha. Aquí, ¿no? Tocar un poquito, incluso plantear una jugada de ataque, ¿no? Lo revienta porque me imagino que dirá, lo reviento y pitará. Pero el árbitro tenía en mente de que había unos segundos que tenía que añadir. El balón creo que da arriba incluso. Es saque de banda. El tío saca de banda. Y la última jugada que tiene los brasileños, en segundo 26, remata. Os podéis poner la mano en la cabeza. Podéis decir que robo lo que sea. Según el árbitro, y las decisiones del árbitro, él consideraba que se tenía que añadir más tiempo al añadido. Sí que es verdad que Lays Martí a lo mejor podría haber tapado un poquito más. Se medio gira y pasa justo por el sitio donde estaba él. Es simplemente casualidad, destino, llamadlo como queráis. Pero la Kings es una puta locura. Y no, tiene puro un golazo antológico. Aquí sí que es verdad que te digo una cosa. Dani Martí le deja la piernita. Se va corriendo Kelvin, le deja la piernita. Veo. Es lamentable, Tete, pero no debieron dejarlo patear y eso fue su error. Se arma el lío, el árbitro argumenta que él estaba sumando los segundos y el tiempo que consideraba que había estado perdido durante los minutos de añadido. Para mí no ha sido tan así. Un robo con mayúsculas como si fuera que se ha fumado un penalti, se ha fumado una tarjeta roja, ha pitado todo en contra. He visto que ha pitado a favor y en contra, o bien y mal, hacia los dos equipos. A mí que me digan lo que queráis, me da igual. El golpeo es una preciosidad. De los mejores goles que hemos visto aquí. Aquí quedaba y a falta del último partido de FURIA, muchachos. Al final va a ser el FURIA G3X, chavales. Barbaridad. FURIA versus muchachos. A ver, este partido, chavales, que yo también preveía que fueran mejores los de FURIA. Guau, sí. Las dos, tres horas, mi colega. Y no le llegó el otro defensa. En la pelota del Diego, ¿no? Buah, el Diego no pudo definir tampoco. … movía el esférico. Cuidado, acá la pelota, filtro… Ese pelea con el presidente de FURIA. Ya, por lo del penalti, se lo vi. … acá la cosa se mantiene hasta ahorita que hay penalti, presidente. Con la derecha. … tiene hasta ahorita que hay penalti, presidente. Buah, flojete el portero, ¿no? Flojeó un goleiro, ¿no? Allá va el disparo… ¡Qué bien! Le pega bastante bien, eh, el hostagiario. … y lo mandó a dormir y se galló. … perfecto la proyección al Open… … iban a car… … me parece que necesitaba… … ¿Qué pasó con el Pius Montes? Porque se le fumaron al pobre. … perfecto el corte defensivo por parte de Eric Vera. Y ahora sí viene la contra. Cuidado, esto puede ser… ¡Ay! La tuve ahí muchachos para adelantarse. … de Jeffinho Melo, que luego, cuando quería arrancar… … pues era… … amarilla clara. ¡A amarilla clara! No se la enseñan, eh. ¿A quién es mejor, a FURIA o G3X? Yo creo que se la neta, que ha 3X. Lo veo mejor, no se que decís vosotros. Te he traraido. Puede haber ahí un cambio de decisión. Pues… ¡Y mano, eh! Decisión. ¡Vaya mano! Esa es capitarnos a la chile también esta. A lo mejor afecta a que pueda caer un rebote por ahí. Muy de cero también, eh. Se nota que tiene futbolista, eh. ¡Qué bien Falcao! El 2-1. Muy de fútbol, la verdad. Esperábamos más de Falcao, eh. Aquí en el 2-1 se tenía que definir, eh. No se dejó caer el partido en el 2-1. ¡Ivan cero por parte derecha! Se tenía que definir aquí el partido. ¡Muchas gracias! ¡Vaya paradón de misión! Pero claramente se dejaron aquí. Se la para y esta ocasión se convierte en un gol. Muchachos, no iba a poder apuntar el ritmo durante todo el partido. Y Furia, que se empieza a crecer en la segunda parte. ¡Bah! Haciendo una marcha más. El balón es bueno, el cintro le vuelven a regresar. ¡Ya pillo! Jóvenes con ritmo. Gol de Furia. Con banquillo. Penalti para Furia. De carta. Más. Y ahí está Falcao definiendo. Nada, que ya, mira, 5-3. El gol del portero de campo a campo en el dado. Veamos si puede hacerlo, Dieguita. ¡Allá va, Diego! Este es el portero de Furia. El portero de Furia y el portero de Brasil. Los dos porteros de Brasil también tienen un muy buen nivel. De Argentina, cuidado. Mira, va y se juega el físico. Después el tiro. Podría haber sido más, tú. Eric. Qué importante es... Qué importante son definir las jugadas claves, tío. Qué importante es, tío. En la primera parte es de tú a tú. Aquí le mete el puño, ¿no? El cheche. Y la boca. ¿Tienes que salir? Ah. Esto es... ¿De dónde estamos? Que hay 300.000 cámaras viéndote. No te calientas así, colega. Oh. Es expulsión de la liga. Encima, es jugador de draft, cheche. Baja clarísima. De hecho, es lo que te digo. Expulsión seguramente. Ahí está el negrete. Es de un negrete, ¿no? Ojo. Bueno, hay más ocasiones. La verdad es que en primera parte le aguantó el tipo muchachos. Pero ya en la segunda parte, dominio de furia, claro. Esta que, ojo. Ojo, al final se animaba porque al final le estaban a un gol. ¡Dáselo! Es un roble, no pasa nada y acá se puede acabar. ¡Acá se puede acabar! Para mí define también el equipo brasileño es el no egoísmo, tío. Cualquiera en la situación de este se la fuma, pero de una manera bárbara, ¿eh? Fue muy colectivo, tío. Ese partido entre los brasileños sería show. Podría haber sido muchos más. Pero sí que es verdad que fue hasta el dado. Hasta el dado la cosa estaba más o menos igualadita, tal. Nos pierden un montón de ocasiones los de muchachos. Y en segunda parte, aguantarles el ritmo a los brasileiros. Con el equipo que tienen muchachos, que es un equipo mayor CET, era difícil que le aguantaran el ritmo.